15 de octubre este año, el año pasado, noviembre bueno, fíjate, puso la fecha del 15, pero ya ese paseo por los jardines de Miraflores donde están todos los adornos que el socialismo rechazaba porque hay que recordar que Chávez dijo, no, esta navidad es que si con venaditos y abuelitos y cosas de esas, no, 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 tiene que ser autóctonas entonces, pero Miraflores tiene sus venaditos, su arbolito y todas las cosas que dicen Merry Christmas y todo lo que es tradicional en la navidad como siempre la celebró el venezolano el venezolano celebra su navidad con un arbolito y el nacimiento y el niño Jesús, los niños logran un sincretismo mágico entre el niño Jesús y Santa Claus nunca hemos tenido problemas con eso pero lo que estaba viendo tristemente para él es que fue el día que se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook y no tenía por dónde publicar las imágenes debe haber sido terrible sufrió mucho, sufrió mucho mira, es que todo en el país se vuelve chiste no hay otra cosa sino chiste lo que estuve viendo que ahora, bueno, retoman Maduro y la oposición el diálogo, por supuesto, las negociaciones ¿va a estar, Saab, ya? yo cada vez lo pongo menos en duda, creo que en cualquier momento lo que pasa es que como conversábamos cuando empezó este periodo de negociaciones dejamos claro que esto no era para una, dos o tres semanas es un proceso largo calculo yo que esto van a ser unos seis meses de mesas y de citas invitados especiales y nuevas incorporaciones entonces, creo que el gobierno y la oposición tienen claro eso el libreto fijado por Noruega en ese sentido para esta etapa de negociación y la discusión va a ir en ese orden entonces, da un espacio grande para todo tipo de teatro si el teatro Saab sigue caminando hacia donde va cada vez motivado más al espacio ese de que el colombiano Saab que representa al gobierno del colombiano Maduro en nombre de Venezuela queda como diplomático avalado por los países de oriente que no tienen mayor relación con la idea y el formato de lo que tradicionalmente es Venezuela bueno, frente a esa realidad en cualquier momento no te preocupes que en cualquier momento lo habremos sentado como un miembro más de la comisión del gobierno de Venezuela frente a la comisión de la plataforma unitaria de la oposición mira, es que no hay espacio no importa lo que se plantee dentro porque parte del gran mágico ridículo que estamos viviendo y de toda esta serie de absurdos es como agarrar cualquier cosa de estas que escribía García Márquez eso que deformó Latinoamérica tanto que le hizo tanto daño a Latinoamérica que es el realismo mágico bueno, el socialismo que es, por supuesto algo con natural a esa barbaridad del realismo mágico logra llevar semejante estupidez a la vida real entonces, el realismo mágico es la realidad constante en la que tiene su unidad a los pueblos latinoamericanos en la que se llama Venezuela es el Vexela esta sería la cuarta ronda, ¿no es cierto? no, 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 no quizá con Guaidó ah, no, no, claro ahora, de esta nueva etapa, digo de esta etapa de México sí, creo que es la cuarta ronda igual, eso lo vamos a perder lo vamos a perder de vista no tiene idea eh, los acuerdos dice que se alcanzaron en rondas anteriores es procurar mecanismos para el acceso a fondos internacionales para ayuda humanitaria o reafirmar la soberanía de Venezuela eh, fondos internacionales de ayuda humanitaria no me cierra lo único que se busca es la base original de este del tinglado de esta de esta ronda de negociaciones toda completa busca no solo darle aire al gobierno como ya ha sido en las anteriores negociaciones no solo rebrindarle un espacio de plataforma a la oposición que no es nuevo algo que ya desde en cada una de las anteriores mesas de negociación se hacía porque los dos se ven beneficiados en esto porque juegan a esa polaridad a hacerse ellos los únicos referentes que hay en el país cuando simplemente no son referentes de nadie ni de nada entonces el el asunto es que en esta oportunidad está el gran negocio de buscar levantar las sanciones y el gran negocio de poder tener acceso al resto de la gran cantidad de cosas que ofrece el mercado de las ayudas humanitarias entonces ese es el el ojo de esta temporada de negociaciones la re-legitimación del régimen ya eso ya la re-institucionalización ya el guiado lo había logrado el pase de la elección a esta nueva asamblea nacional ahora la aceptación por todos de que hay un proceso electoral próximo ahorita en noviembre y por supuesto la parte de la aceptación internacional de la forma de gobernar de la tiranía a principios de año nosotros conversábamos y explicaba en ese momento cómo iba a transcurrir el año cómo iba a transcurrir el año sobre qué iba a hacer Europa y por supuesto iba a contar con la venia de la administración Biden de que se entamblaran el proceso de negociaciones en el cual se está viviendo ahorita para llegar a un proceso electoral es decir se va haciendo exactamente lo que explicábamos a principios de año y cómo se iba a hacer ¿por qué? porque no verlo es quererse hacer el pendejo no querer entender la realidad no verlo es simplemente creer en fantasía querer sumirse en una mentira como es la misma mentira que vive el país desde el inicio de esta desgracia el país se ha negado a verlo evidente durante todos estos años y el mundo ha acompañado la mentira porque si eso es lo que tú quieras yo acompaño tu mentira ¿para qué más? ¿para qué me voy a forzar en otra cosa? y el país se ha decidido a hundirse saborear disfrutar tanta mentira y tanta bajeza y eso nos llevó a este lugar por supuesto que lo que yo explicaba a principios de año igual que lo que explicaba desde la llegada del interinato igual que lo que explicaba desde la asamblea del 2015 igual que lo que vengo explicando desde el año 2002 que empecé a hacer más claras las explicaciones del proceso político revolucionario es algo que es evidente a cualquiera que entienda uno cuánto vale Venezuela dos qué demonios es el socialismo tres comprenda la magnitud del proceso revolucionario a escala internacional entonces lo único que nosotros estamos viendo hoy en las negociaciones y lo que viene en el proceso electoral próximo y lo que viene de continuar cada una de estas cosas avanzando es como el proceso chavista se va haciendo cada vez más dueño de Venezuela dueño de manera legítima legal democrática y constitucional eso es muy importante que se entienda cada una del proceso de la destrucción de Venezuela ha sido avalado constitucionalmente ha sido reforzado electoralmente y ha contado con el aplauso directo o indirecto de la comunidad internacional eso es importante que se entienda para que el país logre entender el tamaño del enemigo y que pueda comprender que un enemigo de ese tamaño la única manera de que pueda estar conectado es a través de un proceso ideológico dicen que este nuevo diálogo venezolano cuenta con la mediación de Noruega y el apoyo de México como territorio neutral para las negociaciones ¿por qué no me deja tranquila? bueno vamos a la última la aventura previa de Noruega en lo referente a Latinoamérica es el caso de los acuerdos de paz en Colombia que no han sido de paz para nada y que lo único que trajeron fue la manera de brindarle la cara brindarle un gran manto de impunidad a las FARC las FARC que han protagonizado técnicamente una guerra civil en Colombia durante años que practicaron un genocidio increíble estos criminales recibieron a través del proceso de paz llevado a cabo por Noruega en Cuba en este caso la oportunidad de ser hasta senadores pues más o menos la misma cochinada que hizo aquí Caldera durante su primer periodo cuando pacificó a la guerrilla que ya estaba destrozada militarmente como se tienen que ejecutar esas cosas con una estructura comunista entonces durante el periodo de Uribe ya la guerrilla de la FARC estaba bastante disminuida militarmente hablando pero el periodo de Santos generó toda esta cosa de los acuerdos de paz con Noruega y por supuesto la FARC ahora simplemente está estacionada dentro de Venezuela mientras juegan a la política sin armas en Colombia para en cualquier momento poder darle la continuidad lógica a este tipo de proceso con las armas entonces el asunto adicional que entra en este juego en el caso venezolano vuelve a ser Noruega protagonista de una cosa que va a ser sumamente destructiva para Venezuela igual que lo fue para Colombia el proceso de paz aquel en este caso se utiliza a México en México de Manuel Andrés López Obrador el México de un protagonista de las estructuras y pensamientos y planteamientos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla un México de carácter formalmente revolucionario que entra de una vez al gobierno con el juego de las cuatro T las cuatro grandes transformaciones que va a hacer el esquema político mexicano que todos simplemente vienen a desmantelar la institucionalidad mexicana y a formar la instauración de la institucionalidad revolucionaria mexicana revolucionaria entendiéndolo no como el concepto de la revolución mexicana sino entendiéndolo dentro del marco del proceso revolucionario neocomunista que por supuesto en México también tendrá su carácter fundamentalista entonces cuando tomamos esas bases y esos conceptos y los tomamos a la realidad venezolana y a las oportunidades de negocio que significan para México todo este tipo de asuntos con Venezuela más lo receptivo lo que ha servido durante años México de plataforma para la revolución cubana todo va encajando a más bien si cuadra más bien si encaja y por qué está sucediendo eso tanto con Noruega como con México y por qué